José de Carvajal y Lancaster José de Carvajal y Lancaster nació en Cáceres en 1698, hijo del duque de Linares. Su apellido inglés le provenía de su madre, portuguesa descendiente de ingleses. Había hecho el curso sonorum, propio de la nobleza que aspiraba a cargos de gobierno. Colegial en San Bartolomé de Salamanca. Oidor de la chancillería de Valladolid. Consejero en el Consejo de Indias. La protección de Campillo le valió su participación en el Consejo de Estado como secretario del ministro. Felipe V le envió al Congreso de Frankfurt, donde resultó elegido emperador Carlos Alberto de Baviera. Sustituyó al Conde de Montijo al frente de la presidencia del Consejo de Indias. Fue presidente de la Junta de Comercio y Moneda, fomentando desde este cargo el establecimiento de la Real Compañía de Comercio y Fábricas de Extremadura. Y por último, el ascenso de Fernando VI a la Corona le permitiría ser nombrado secretario de Estado. Desde el comienzo de su actividad política destacó por su capacidad intelectual, sus conocimientos, su rectitud, su habilidad, su delicadeza y su inteligencia. Daba sus consejos con una especie de indiferencia, como si le importase poco que fueran aprobados o rechazados, cosa que disgustaba al rey, que quería que sus ministros le dieran hechas las cosas hasta sus mínimos detalles. No repartía su trabajo, por lo que sus decisiones se ralentizaban. Era severo, reservado y vivía con sencillez y modestia, manifestando austeridad, todo lo contrario de Ensenada. Carvajal no era capaz de hacer bromas, de tener confidencias con nadie, de jugar, bailar, salir de parranda. Y en esas condiciones no estaba al tanto de lo que se decía y ocurría en la corte. Para eso necesitaba Ensenada. Carvajal creía que el gobierno debía ponerse en manos de los más preparados, de gente con talento. Pero además debían ser aristócratas, porque solo entre ellos se encontraban individuos que pudieran ejercer el gobierno sin la tentación de lucrarse de él y de colocar a sus allegados. Carvajal era un pacifista, como Fernando VI. Aconsejaba al rey que para mantenerse grande e independiente no contrajera alianzas ni compromisos con Francia, ya que él siempre fue partidario de mantener buenas relaciones con Inglaterra. La política interior estuvo marcada por las reformas en la administración y el desarrollo cultural. Carvajal era partidario de revitalizar el Consejo de Estado, que había quedado inoperante desde 1701, pero que él entendía que debía reunir a las personas más valiosas del reino para aconsejar al rey, grandes, generales, presidentes de los consejos, inquisidor general, los arzobispos más importantes. Era un apasionado de la cultura, de las nobles artes y de las ciencias, a las que dedicaba el escaso tiempo del que disponía. Impulsó la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y puso en marcha el Jardín Botánico en Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!